¡Qué guay! ¡Miren! ¡Qué guay! ¡Miren este! Se ve un abogado ¡Mira! 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 Los estamos regalando ¿eh? Los regalamos El que te guste te lo puedes llevar Es gratis ¿eh? Miren Son cuatro perritos muy bonitos Son gratis Son regalados Pero que los cuiden en su casa Mira Están muy bonitos Miren ¿Ya vamos a crecer? Sí ¿También la mancha? Sí, la mancha Ajá Sí, la mancha Mira Uy, ¿por qué me siguen? ¿Cuál te vas a llevar bebé? ¿Cuál? Yo me voy a llevar este negrito Este negrito me voy a llevar yo No, no No, no No, yo me llevo ¿Por qué? Porque sí Porque le quedan en la tía Lota Son cuatro perritos ¿Son cinco? Sí, ya sé Ah, entonces son El otro se parece a ese capuchito Son cinco perritos ¿Qué está pasando? No, no Papá No, papá No, no Está el cuello adentro ¿Cómo estás haciendo? Ay, mira Este me gustó Este Este me gustó Se quiere subir en mi batalón Este como a la chispa Oye me siguen Si Son cinco perritos A ver pues, ya vamos a ver cuál te vas a llevar Yo ¿Cuál? ¿Ese te vas a llevar? Te puedo vestir Cárgalo pues No Tu orejita no mueren No muerden papá no ¿Qué? ¿Quién lo regaló? ¿Tu tío te lo regaló? Si Son míos los cinco perritos Levantalo papá Nos estoy regalando Gratis ¿Ya no le recomparte tío? No pues la perra los parió ¿Parió? Si lo perió Este se ve más bonito Está colchonadito verdad? Si Todavía no tienen chichita No Todavía no tienen chichita Todavía no tienen chichita ¿Como ese pelo va a que ser? Ah si Ah si Ah si como ese Oh los perritos Son cinco perritos Son cinco perritos Pobrecito Buscan su Su mamá Su mamá No No ya Vamos ¡Vamos!